Este original árbol lucirá todas las fiestas navideñas en la Plaza de San Bernardo de la Estación de San Roque. Junto a las artífices del árbol de Navidad estuvieron presentes en la inauguración los tenientes de Alcalde Juan Manuel Ordóñez y Mónica Córdoba, así como el concejal responsable de Participación Ciudadana, David Ramos, ya que su departamento ha colaborado con las mujeres de la estación en esta iniciativa. Felicitó Ramos a todas las mujeres de la Asociación Molino de Fuego por este bonito árbol. Pues nada más que felicitar a todas las mujeres de la Asociación Molino de Fuego por este bonito adorno de navideño que han elaborado, que empezaron en enero y nos pidieron ayuda y colaboración en el Ayuntamiento de San Roque. Nosotros lo hemos brindado y hemos abierto las puertas para que hoy puedan colaborar, participar todas las mujeres en este bonito árbol de Navidad que han fabricado y han creado con mucho amor y cariño y que hoy lo pueden disfrutar todos los vecinos de la estación de San Roque y todos los vecinos que quieran pasar por este alumbrado de Navidad que han preparado tanto la Delegación de Fiestas y Tradiciones como la Delegación de Participación Ciudadana que hemos colaborado y contribuido con este árbol. Amparo Ortiz, presidenta de la Asociación de Mujeres Molino de Fuego, explicó que pretenden dar visibilidad a todo lo que hacen, como ha sido este taller de muestras de crochet. Hemos colaborado 40 mujeres, hay un total de 50 muestras hechas, hemos estado en un periodo de 500 muestras, 500 muestras, perdón, me he equivocado. Y, ¿qué más contar? Pues empezamos en enero a hacer las muestras, las mujeres empezaron en enero a hacer todas las muestras y después, en mayo, empezamos a cocerla a un grupo de mujeres y hemos estado hasta antes de ayer que terminamos de montarlo. Tenemos, no, el año que viene será el mismo, pero adornado con figuritas y cosas, queremos darle más vida, a largo. Este año que ha sido imposible ya porque la verdad que nos ha costado trabajar ya.